Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Dobló las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que, de los tesoros de su gloria, os conceda por medio de su Espíritu, robusteceros en lo profundo de vuestro ser. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, y así, con todos los santos, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Así, llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios, al que pueda hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos. Con ese poder que actúa entre nosotros, a Él, la gloria de la Iglesia y la de Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad, justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y que angustie hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos, y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, en el Evangelio de Lucas, Jesús nos ofrece una enseñanza que, a primera vista, puede parecer desconcertante. Habla de traer fuego a la tierra, y de una división que, incluso, alcanzará a las familias. Sin embargo, este pasaje profundo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza radical del mensaje de Jesús, y el costo real del discipulado. Jesús, nos llama a una vida de compromiso total con la verdad, y nos advierte que, seguirle, puede llevar a conflictos y decisiones difíciles, pero que estos son parte del camino hacia el reino de Dios. Jesús comienza con una declaración contundente. He venido a traer fuego a la tierra. El fuego en la Biblia tiene múltiples significados, pero a menudo se asocia con la purificación, el juicio, y la presencia de Dios. Jesús, no está hablando aquí de un fuego destructivo, sino de un fuego que purifica, transforma y refina. Es el fuego de la verdad, de la justicia y del amor de Dios, que tiene el poder de transformar vidas y el mundo. Jesús expresa su deseo de que este fuego ya estuviera ardiendo, lo que refleja su anhelo de ver la plena manifestación del reino de Dios en la tierra. Este fuego representa el poder del Evangelio, para cambiar corazones, desafiar el mal y establecer el reino de Dios en la vida de las personas y en las estructuras del mundo. Pero este fuego también confronta, purifica y exige una respuesta. No deja a nadie indiferente. Jesús sigue hablando de un bautismo que debe experimentar, refiriéndose a su sufrimiento y muerte en la cruz. Este bautismo es un símbolo de la inmersión total en la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad implica sufrimiento y sacrificio. Jesús sabe lo que le espera y expresa su angustia, no por miedo sino por la intensidad de la misión que está a punto de cumplir. Este versículo nos recuerda que el camino de Jesús hacia la cruz no fue fácil. Su sacrificio es la culminación de su misión, de traer salvación al mundo. Para los discípulos de Cristo, este bautismo también implica estar dispuestos a compartir en el sufrimiento de Cristo, sabiendo que, a través de este sacrificio, se revela la gloria de Dios y se restablece su reino. Estas palabras de Jesús parecen contradictorias, especialmente considerando que en otros pasajes Jesús es llamado el príncipe de paz. Sin embargo, aquí Jesús nos habla de una realidad difícil. El mensaje del Evangelio, que es de amor y paz, también puede causar división. La paz que Jesús trae no es una paz superficial, sino una paz que se basa en la verdad. Y cuando la verdad de Cristo confronta el pecado, la injusticia y las lealtades divididas, inevitablemente se produce conflicto. Jesús no dice que Él desea la división, sino que esta es una consecuencia inevitable de la decisión radical de seguirle. Cuando una persona decide vivir plenamente para Cristo, puede surgir conflictos incluso dentro de sus relaciones más cercanas. La lealtad a Jesús a veces exige tomar decisiones que otros no entenderán o que incluso rechazarán. Esta división no es el fin en sí mismo, sino un signo del serio compromiso que implica seguir a Cristo. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre el costo real del discipulado. Seguir a Jesús no siempre es fácil ni cómodo. Implica tomar decisiones difíciles, enfrentar la oposición, y en algunos casos experimentar la ruptura de relaciones. Sin embargo, Jesús nos llama a este camino, porque sabe que es el único que lleva a la vida verdadera y la vida eterna. El fuego que Jesús trae a la tierra es un fuego que purifica y que, aunque a veces causa dolor y división, también trae consigo la verdad, la justicia y el amor de Dios. Este fuego nos desafía a dejar atrás todo lo que no se alinea con el reino de Dios y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, incluso cuando estos nos cuesten. El bautismo del sufrimiento que Jesús menciona nos recuerda que el camino del discipulado implica sacrificio. No se trata solo de creer en Jesús, sino de vivir como Él vivió, amando hasta el extremo, perdonando, sirviendo, y llevando la cruz en nuestra propia vida. Este camino no es fácil, pero es el único camino que conduce a la vida plena en Dios. Este pasaje de Lucas nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de nuestro compromiso con Cristo. ¿Estamos dispuestos a enfrentar el costo del discipulado? Jesús nos llama un compromiso total a vivir con la lealtad inquebrantable hacia Él, sabiendo que este camino puede ser difícil, pero también es el camino que lleva a la verdadera paz, a la verdadera vida. La división que Jesús menciona no es un fin en sí misma, sino una consecuencia del compromiso radical con la verdad y el amor de Dios. Al reflexionar sobre este pasaje, también nos llamamos a considerar cómo respondemos a las divisiones y conflictos que puedan surgir por nuestra fe. Jesús nos llama a amar incluso a aquellos que se oponen a nosotros y a mantenernos firmes en la verdad, confiando en que su reino se establecerá plenamente, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. Jesús nos invita a vivir con valor y fidelidad en el camino del discipulado. Este camino no siempre es fácil, pero es el camino que lleva a la vida eterna y a la plenitud en Dios. Al permitir que el fuego del Evangelio arde en nuestros corazones, somos purificados y transformados, y somos capacitados para vivir de acuerdo con los valores del reino. Que esta reflexión sobre Lucas nos inspira a vivir con un compromiso total hacia Cristo, permitiendo que el fuego del Evangelio purifique nuestras vidas y nos guíe en el camino del discipulado, que estemos dispuestos a enfrentar el costo de seguir a Jesús sabiendo que Él nos acompaña en cada paso del camino. Que cada día y en cada acción busquemos honrar a Dios y vivir de acuerdo con los valores del reino, demostrando así la autenticidad de nuestra fe y nuestra entrega a su propósito. Al abrazar esta enseñanza de Jesús, encontramos la verdadera plenitud y la alegría de vivir en comunión con Dios, siendo instrumentos de su amor y su gracia en un mundo que anhela su luz y su verdad. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.